Pues, ha estado divertido el show, ¿verdad? Pero queremos que esté más divertido, porque a la Ana Galena le gusta meterle emoción al show. Entonces, adivinen lo que vamos a hacer. Ok. Vamos a hacer, bueno, van a hacer un ramo a ciegas. Oh, my God. En tres minutos. Vamos a vendar los ojos. Ahorita les voy a acomodar sus flores. Vamos a poner el cronómetro y van a hacer su ramo, ¿ok? Ok, ok. Va, ya van a hacer test. Bien. ¿Acepto? Acepto. Oye, claro que no. Eso. Sí, perfecto. ¿Cómo brindas allá? Entonces, ya nos ven nada. A ver, ¿te queda? Sí, 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 este sí. A ver, ¿y no ven? No, queremos que no vean nada. Ah, me quito los ven. Sí, por favor. No nos queremos quebrarnos. Sí, sí, realmente, no vas a ver, güey. Carmen, preparen el timer, prepara la cámara. Yo creo que en... Entonces, ¿no vemos nada? Pues, no. Ok, te tienes que poner en medio. De aquí, aquí tienes tus flores. ¿Pero de aquí a acá? Sí. ¿Estas son mis flores? Sí. Ok. ¿Y hasta aquí? ¿Hasta aquí? Las jugadoras las hice para enfrente. Ok. Si las necesitas, ¿me las pides? No, o sea, no las agarramos. Ok. Ok. ¿Estamos listos? ¿Dónde está el cronómetro? Y... Tres... Dos... Uno... Tres... 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 1, 2, 3 Ay, no está tan mal Oye, no quedó mal Quedó bien Oye, a ver Cada uno con su estilo Oye, mira, quedó como Como si fuera Garden Y miren, está la espiral, ¿eh? Está la espiral Fuera de cámara Yo me sé, pareces muchísimo ¿Lo puedo traer? Seguir siendo su propio estilo Pero a ver, ¿cómo se sienten? Muy padre Sí me sacó un poco de onda Pero yo creo que Vuelvo a lo mismo, cuando lo has hecho Y ya, o sea, conoces tus materiales Es sorprendido Oye, aparte ¿Sabes qué? O sea, ves esto A la cámara, a la cámara Buenísimo O sea, y aparte del espiral perfecto No tengo tallos cruzados Nada Cércalo a la cámara, Paola Miren Los tres Carmen, todas las manos ¿Qué puedo? A los Aquí a los cuatro Pues muchísimas gracias A todos A estos invitados excelentes Que estuvieron el día de hoy Compartiéndose con ustedes Compartiendo su pasión Compartiendo sus experiencias Su talento Aceptando el reto Ante la cámara Este Me encantó Muchas gracias a todos ustedes Que nos ven del otro lado De la pantalla Mil gracias por ser parte De esta hermosa comunidad Aquí nuestra idea Es compartirles Compartirles ideas Tips y sugerencias Para que sigan alegrando Su vida con flores Muchas, muchas gracias Gracias, gracias Gracias por todo Gracias a todos Por estar